Ya lo hemos hecho otras temporadas, qué ganas tenía de charlar contigo Nasa, cada día estás más linda vos. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy feliz de estar acá en Mar del Plata después de 10 años. Hacía 10 años que no venía a hacer temporada a Mar del Plata y la verdad que estoy súper contenta. La gente está respondiendo increíble, tenemos una comedia maravillosa, como es Leonas. Tienes que venir a verlo y vas a ver que te vas a reír durante una hora y veinte y cuando termina la hora termina con una cosa del sí se puede. Porque vos lo ves ahí a Carlin parado, bueno, todo el elenco y la gente se le llenan los ojos de lágrimas y de verdad que está buenísimo. No sé si ustedes notaron que yo le hice un elogio a la señora y no me dio mucha bola, ¿no? Me puso ocasión, me empezó a hablar al teatro, yo te dije que estás muy linda. Muchas gracias, lo que pasa es que no me la creo ni de casualidad. ¿Cómo te lo vas a creer? No, me siento un pagayo, desolida, te estoy hecho un asco, te juro por Dios, no te estoy. Pero perdón, ¿cuál es la parte que está hecho un asco de Nasa de Navelle que yo no la veo? No, no, sí, estamos en un momento donde estoy entre que lloramos demasiado, entre que estoy como angustiada, mucho laburo, más estos 48 grados que nos está haciendo en este momento. ¡Por Dios! Te quiero decir... ¿Pero qué tiene que ver el sentir tal vez un mal pasar y demás con tu belleza, Nasa? No, no, no me siento para nada, linda, no te juro por Dios que no. En realidad es un elogio que la mujer creo que siempre toma de buena manera, pero cuando es real también, vos sabés que sos linda, no es que... vos lo sabés. Te juro por Dios que me siento un pagayo en este momento de mi vida, pero el pelo hecho miércoles, digo... Viste cuando te sentís así como desastre, toda transpirada por la medicación, que entonces tengo que tomar muchísima medicación y los antidepresivos te hacen como transpirar todo el tiempo. Entonces, de verdad es que me siento un pagayo. Entonces me estás levantando la autoestima. ¿Cómo hacés para no parar y seguir teniendo las mismas ganas? ¿Tenés las mismas ganas de siempre? ¿Estás igual que siempre? De la afuera te lees igual que siempre. Claro, sí, sí, te entiendo lo que me decís. Mira, las ganas tienen tres nombres. Bárbara, Gonzalo y Tiago. Ellos tres hacen que yo me levante a la mañana por más que me duele el cuerpo, porque te juro que hay días que me duele el cuerpo como si... Me agarra una patota y te caga trombadas, bueno, más o menos una sensación así de no querer decir... No quiero levantarme, me tapo hasta acá y no quiero salir al mundo ni nada. Me cuesta mucho hacer las funciones. Una vez que arranco, olvídate, porque encima yo le pedí a Tilio Veronelli, que es el autor, que en Leonas me haga laburar. Entonces tengo que componer una gallega, compongo una gallega que atiende un chat erótico y que usa rastas. O sea, nada que ver, no tengo nada que ver. Y tuve que coacharme con una española y todo. Y está buenísimo porque, sí, en esas cuatro horas del teatro es como que sí o sí me tengo que olvidar, porque yo estoy pensando en la letra, estoy pensando en esto, porque hay partes emotivas también con Carmen que hacemos de la comedia. Y después eso es todo muy gracioso, muy, muy gracioso. Entonces yo tengo, ahí sí me olvido de lo que me pasa y me sirve. Pero si me preguntás, me quedaría en mi casa con mis hijos. Pero bueno, es el laburo. Entonces, y si yo me pongo a laburar, no te la voy a hacer por la mitad. Si te voy a hacer una nota, ¿qué te voy a hacer? Bueno, sí, la voz. Sí, no. Andá, lavártela. No, no, te la remo, obvio, te la recontra remo. ¿A dónde estás vos? ¿Cómo te encontrás con vos? ¿Tanto sufrís sin encontrarte con vos? Sí. Sí, porque me encuentro con una mina que está rota. Me encuentro con una mujer que no entiende nada. Vos pensás que lo que me pasó a mí en la vida es como que nos agarra en este momento un tsunami. Y vos decís, viste, y te quedaste arriba del techo de tu casa y ves perder todo y decís, ¿y para dónde voy? Te lo juro, me encantaría hacerte una, soy feliz, vengan a ver leonas, soy maravilloso y bueno, soy un ejemplo de nada. La verdad que muchas veces trato de no hablar de eso porque hay tanta gente que se me acerca y me cuenta o que el hijo o que el hermano o alguien que le pasa algo tremendo. No sé lo que es la entrada y la salida del teatro. No, la gente es amorosísima, pero de verdad es que hay un problemita. Los motivos ahora los encuentro con Bárbara, Gonzalo y Tiago y digo, no, soy la mamá de estas tres criaturas, Dios me los puso en el vientre. Y tienen que tener una mamá firme porque, y fundamentalmente pensando en Tiago, eso les fue el papá y de una manera recontra, antinatural, la mamá tiene que ser un soldado y así va a ser.